En el fútbol argentino, ¿cuál es ese jugador que te tocó marcar y sentiste que se te complicó mucho? La verdad es decir, me acuerdo de este partido, por ahí en otro te lo comiste, pero un partido que digas, este me volvió loco, ¿tenés alguno así que tengas en la memoria? Bueno, la verdad que me tocó enfrentarme a muy buenos jugadores. Cuando nos tocó jugar contra Boca, que jugó Teve, la verdad que era muy molesto los descensos que él hacía hacia los costados, lo mismo pasa con el Pulga Rodríguez. Son jugadores que tienen otro pensamiento a lo que por ahí el defensor piensa y la verdad que sí, te jode mucho marcarlo cuando se desmarcan o cuando juegan opuesto a vos. Así que yo creo que con los jugadores de experiencia por ahí tenés que tener un poco más de cuidado.